El tema que todos están esperando, y es que sobre la caravana de ayer de DJ Adoni, que ha sido muy criticado y ha sido tendencia en todo el país en cuanto a esto, y es que este caballero, escuchen, fue contratado, Adoni fue contratado para darle un recorrido, un recorrido incitando a que se vacunen, ¿qué pasa? Que lo hizo una patana, el cual se le salió de control a los organizadores, no estuvo bien, atención, no estuvo bien, no estuvo bien la aglomeración de personas, pero la intención fue otra, que se le saliera de las manos, ya son cosas, incluso la ruta era más larga en San Francisco de Macorís, entonces el equipo a ver que todo el que fue algo impresionante, decidieron seguir hacia Atenares, derecho, la ruta era, Emilio Prudón, la ruta de la caravana, que siempre hacen caravana, Emilio Prudón, Pueblo Nuevo, Víctor Valle, esa era la ruta, pero al ello ver que se le salió de control, que no esperaban tantas personas, porque la gente, ¿no entiendes? Entonces, no, porque fue algo, cuando ellos vinieron, desde que empezaron, hasta la policía estaba, porque era algo organizado para que él incitara a que se vacunen, para eso fue que él vino, y al ver que todo San Francisco de Macorís, como todo el mundo conoce, que cuando oye una musiquita, todo el mundo se tiró a la calle, ellos siguieron para Atenar y Atenar era que había gente, ¿entiendes? Entonces, no es decir que fue algo del teteo, no, fue algo que se salió de control, en los organizadores, ¿entiendes? Los organizadores debieron, o sea, debieron que cuando vieron toda esa gente, apagar su música, y terminó esto aquí ya, porque no se puede, claro, claro, ¿entiendes? Debieron hacerlo así, pero la intención de ellos, no fue eso, la intención de ellos fue concientizar, con un artista muy pegado, DJ Adoni, que se pegó en la cuarentena, porque todo el mundo estaba trancado, y este muchacho inteligentemente hizo una mezcla y se pegó, entonces, para que los jóvenes, pero debieron hacerlo de otra manera, se les salió de control, no apoyamos eso, la aglomeración de personas, pero también hay muchas personas que han hablado de doble moral, entonces, no puedes criticarme algo a mí, si tú te parabas en el agua chiva a las 3 de la mañana, ¿entiendes? Aglomeración también, entonces, nosotros debemos ser más conscientes, y no maltratar tanto a la persona, tanto es artista porque es un contrato, a mí yo estaba transmitiendo, ay, pues mi trabajo, igual que cualquier camarógrafo, ¿entiendes? Y él es un artista, contratado, él es artista ahora mismo, urbano, que te dicen, vamos, Antonio Santos lo pusieron a cantar con 40 cabezas de vaca, y él cantó igualito, muy beciva gente, porque no fue el que le pagaron para eso, entonces a Donnie, y que lo citaron, entonces, no veo por qué hay que citarlo a él, sino al que lo contrató, al organizador del evento, que explique, que explique la situación, de las manos, se llenaron de emociones, y tú sabes que, a un, a un pueblo como este, San Francisco de Macorrique, para hacer una actividad que tener cuidado, porque aquí, ahí habían niños, ahí habían, perros, dice un amigo mío, habían como cuatro perros, para solos, de tanta gente que había, ¿tú entiendes? Hasta firulay, vino y de esto, entonces debemos, ser más claros de la mente, y no ofenderme, me han mandado mensajes, diciendo más de esto, como que tú tienes que ver con eso, tú tienes que ver con eso, entonces la fuerza del pueblo, ha hecho de esto, el Leónel Fernández, de un millón, porque había gente, sí, y no hablaron, entonces debemos dejar la doble moral, no señores, y con eso es mi opinión, sobre el tema, y lo que se está hablando, este muchacho, lo que es un artista, un joven, que ha salido adelante, dígame usted, que si yo me pego, es un fenómeno, es un fenómeno, que si yo me pego, que el Quililín, ustedes no van ahí, sacando el Quililín gratis, frente a Telenor, no van ahí, es como dice Néstor, es un mal manejo, que hubo, hubo una mala logística, que no debió pasar, el Macorizán no metió a una, si no ven policía, por ninguna parte, y ven que un grupo, le va cayendo atrás, pues vienen más, vienen más, vienen más, lo que se debió hacer, suspender, o apagar y suspender eso, y la gente, pues vamos, y para allá, esto fue todo listo, en Telenor, vi a gente a pie, a pie, se enganchaban, de todo, y le daban para allá, no entiendo, porque la gente, ya tanto tiempo, trancado, la gente cuando ve una cosita, se desborda, no entiendo, señores, ¿con qué seguimos nosotros? No, 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 no.